Esta sociedad va a tener que salir, va a tener que convivir, pero de acuerdo a reglas que ya son diferentes a las que no había antes. Y una de esas es la sana distancia. Por eso la sana distancia se queda, se queda hasta que no haya una vacuna o no haya un tratamiento. Hoy durante la mañana se emitirá este decreto. Se queda el programa de hoy no circula, se queda la regulación en el transporte sobre sana distancia, se queda el uso de cubrebocas. Además, el Estado regula, regula este tipo de acciones porque el Estado cuida a los poblanos. Queremos bajar la curva, queremos bajar la curva. Entiendan poblanos de la ciudad de Puebla, de la zona metropolitana, tienen que cuidarse, tienen que cuidarse. De verdad que sí. Solo los contagiados de la ciudad de Puebla pueden colapsar el sistema hospitalario poblano. Todos los que dicen me voy a la calle, si se contagian, una vez contagiados van a regresar a los sistemas de salud exigiendo hospitalización. Estudios. 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 Gracias.